La verdad que bueno, estamos felices, contentos de poder participar, ¿no? La verdad que siempre nosotros decimos que es hermoso y es fantástico poder cantar como ya hemos tenido oportunidades en otras localidades, pero cantar en tu ciudad, en tu lugar, donde uno nació y que la gente te pueda escuchar y nosotros poder transmitir ese mensaje que tenemos es realmente fabuloso y estamos muy orgullosos de nosotros, del trabajo, del sacrificio que hicimos porque estuvimos a la altura y la verdad que la gente lo dejó plasmado a través de cada uno de los aplausos, ¿verdad? Vamos a contarle a la gente qué significa Calpa. Calpa. Calpa, 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 sí. Calpa es un nombre quichua, de hecho aprovecho para mandar un fuerte saludo a toda la comunidad boliviana que la verdad que hoy casualmente un nativo me escribió y la verdad que me emocionó mucho su mensaje porque me agradeció que llevemos un nombre nativo de ellos, de su diálogo, ¿verdad? Así que la verdad que un saludo a toda la comunidad boliviana y bueno, significa fuerza, fuerza y folclore, folk, así que por eso fuerza folclore. Bueno, ustedes son unas funciones, ¿no? Bueno, tenemos algunos conocidos ya, hablando un poco de funciones, hablamos... Se dieron cuenta. Lo descubrieron, lo descubrieron. La función del rock y la función, ¿no? Por eso fuerza, ¿no? No, no. Bueno, realmente, la Romy Narcilla Alcilla es el... Yo descoblaba con tu voz, te digo así. Ah, hueven. Un montón de tienen es estremendo y bueno. Es que cómo es para él trabajando, sansito, tendremos luego la serie power, ¿no? Como pasa de lo que es la gente que hablaba. El folclore. La verdad que mirá, fue un trabajo, un proceso bastante largo, si bien tenemos un poco tiempo, ¿no? de formación pero fue un proceso bastante largo donde tuvimos buscando y probando una y otra vez un sonido que nos identifique verdad porque copias hay muchas pero calpa folk tiene un sonido particular que es la fuerza del folclore que bueno se fusiona con todo el rock y el power de jose sí sí presenta de jose solito hola cómo están hijos eran y des bueno integro también una banda de heavy metal que nativo poder le mando un saludo a mis amigos vos me conoces yo te conozco nos queremos así que bueno no yo muy agradecido de los chicos haberme dejado entrar a la banda no y bueno y hoy estoy muy a gusto y por más que me corran no me voy a ir así que ellos saben bueno yo soy sebastián sánchez soy de la rioja toco instrumentos de viento y hago la segunda voz acá al amigo así que bueno eso no más bueno yo soy de mi nombre es ramón cuevas y soy guitarrista y la primera voz del grupo calpa y la verdad que estoy feliz y orgulloso yo siempre digo que con todos estos compañeros que tengo acá porque eso es lo que nos trajo hasta acá porque hace hay gente que hace mucho tiempo que está trabajando y no tiene la oportunidad pero este grupo todos tiran igual y con la misma fuerza de la carreta y creo que eso fue lo que nos llevó hoy a estar acá ramón cuevas y de villamaría bueno yo soy ilusiono natal y también de villamaría quizás si bien mi instrumento quizá no lo delate pero yo también vengo del palo del rock así que claro exactamente y mi nombre es fabián gudiño soy el percusionista de la banda de esta hermosa familia que es calpa folk la placa que recibieron por favor queremos decirle a no nos queremos olvidar de decirle a toda la gente que nos busquen por las redes sociales como calpa puntual para que se agrande esta hermosa familia y este hermoso fogón y decirle a todos los productores que calpa folk hoy por hoy está preparado para cualquier escenario la verdad que estamos proyectando y concretando muchas fechas todavía que bueno mediante las redes sociales como le dije se van a ir enterando y toda la gente de calpa folk